dios mío félix se ha operado verdad los ojos félix se operó los ojos youtube oh my god feliz sábado hoy es sábado piensa que el blog de esta semana va a ser un poco diferente porque va a ser un blog como del fin de semana no semanal esto se debe a que literalmente esta semana ha sido tan aburrida hoy estamos a viernes pero cuando os digo que lo más interesante que ha pasado en toda la semana es que me he comprado una nueva sartén y me va genial para hacerme el arroz frito por eso es que he decidido hacer como un blog de fin de semana porque a partir de hoy mi vida se pone un poco interesante ahora mismo es la una del medio día y tengo ahora a las tres para ir a hacerme la depilación láser hace ya dos semanas de mi última sesión vale y os voy a contar un poquito de chisme sobre la depilación láser el otro día estaba hablando con mi amigo coreano sobre la depilación láser y me dijo james yo tenía un amigo extranjero hace un par de años aquí en corea y que también se está haciendo la depilación láser y me dijo que era una estafa para los extranjeros hacerse la depilación láser en corea porque las máquinas que hay en corea no son lo suficientemente potentes para quitar el pelo de los extranjeros porque los coreanos tienen un pelito muy finito especialmente como en la barba y me quedé como que what en plan me están estafando pero mi clínica me hizo escoger el nivel de intensidad y me dijo que el nivel 2 es para como extranjeros el nivel 1 es el que ponen como a los coreanos y el nivel 3 es como para la gente extremadamente peluda que quizás debería haberme hecho el nivel 3 ahora que lo pienso pero bueno hoy voy a ir a la clínica les voy a decir oye me han dicho esto me podéis subir la intensidad o algo porque ya llevo casi 10 sesiones hoy me voy a hacer la número 8 creo si la 8 y yo sigo viendo bastante pelo y pienso que con 10 sesiones ya se me tendría que haber ido bastante porque si es el caso que me están estafando y de que no me va a servir de nada esta depilación láser me voy a enfadar mucho por todo el dinero que he pagado para estas sesiones alguien se pregunta esta es la crema de afeitar que uso yo me va muy bien porque es para pieles sensibles y mi piel se irrita demasiado cuando me afeito por eso es que me la estoy quitando con láser la barba mientras me afeito os voy a contar el plan de este fin de semana hoy aprovechando que voy a gangnam tengo que ir a la tintorería porque os acordáis de hace como un par de semanas que salí de fiesta por itaewon por el cumpleaños de lu yo iba un jersey de ami que es una marca que es bastante cara y yo no sé dónde me metí esa noche pero ese jersey llegó a mi casa hecho un desastre y lo he intentado lavar pero pone que no se puede lavar que hay que lavarlo a mano realmente está muy sucio huele asqueroso y tiene como unas manchas rojas y negras que yo no sé de qué es eso pero no lo consigo quitar mañana sábado me voy a encontrar con félix manuel estoy un poquito molesto con félix manuel ya luego por la noche os voy a contar el chisme pero me tenéis que entender porque realmente este hombre o sea que le voy a estar haciendo como la sesión de preguntas y respuestas que me dejasteis en el anterior blog y luego por fin mañana llega el día tan esperado de hacerme la permanente coreana en mi pelito estoy ya harto de este pelo ahora no se ve tan mal porque lo tengo como medio recogido han pasado cuatro meses de la última vez que me hice la permanente y en teoría sólo dura tres así que definitivamente me toca no sé si se llega a alcanzar en el vídeo pero como veis cuando me afeito me sale todo de rojeces en la piel cosa que no me gusta nada toca un poco también normalizar que no todos tenemos la piel perfecta después del afeitado me gusta usar esta agua termal porque cuando me voy a hacer la depilación láser no me dejan tener como ningún producto de skin care en la piel pero esto como realmente esta agua no cuenta y este es el jersey del que os hablaba que estaba tan sucio las manchas negras estaban muchísimo más oscuras y estaban por todo esto lo que conseguí quitar con una toallita como limpiadora de esas pero realmente esto ya no se quita también hay como unas manchas rojas que creo que es pintalabios de alguien o maquillaje porque si no no me lo explico pero bueno simplemente os quería dar la bienvenida a este blog espero que lo disfrutéis y nos vamos a gana y y y y y y y y y Esto es lo que tengo que hacer cada dos semanitas Dios mío, he llorado, o sea, he llorado del dolor Le he dicho a la dermatóloga que me lo pusiera más intenso Y me arrepiento porque pensaba que literalmente me estaban matando O sea, literalmente, era una tortura eso De verdad que me voy a acordar del dolor de la sesión de hoy Durante muchos días Espero que este dolor haya servido de algo Y sea como eficaz Y no me salgan como tantos pelos Y no me tengan que afeitar tan a menudo Pero bueno Y mucha gente me pregunta por el nombre de la clínica Aunque en el vídeo quizás lo habéis visto Yo no lo quiero recomendar porque todavía no he acabado el tratamiento Si no me funciona, obviamente no os voy a estar recomendando esta clínica Pero dejadme que termine todas las sesiones Y os diré si realmente vale la pena o no Después de esta tortura nos venimos a Tartin Quiero sitio con cargador Hay sitio Milagro Actualización, salida de Tartin Y he aprovechado para comprarme más de mis lentillas Estoy adicto Realmente deberían hacerlas como de un mes Porque así me durarían más Pero esta solo la hacen de un solo día Y la lavandería me queda un poco lejos Así que antes quiero ir a Olive Young Porque si no se me va a hacer demasiado tarde El paraíso Olive Young Que significa aceituna joven Pero bueno, es gracioso el nombre Yo me voy directo a las mascarillas ¿Dónde están? Esta es la que me ha gustado Después de hacerme la depilación láser Es muy muy hidratante Lo siento que quizás A ver esta Es la misma marca No, self-fusion Esta no sé cuál es Llegamos a la lavandería Y según recuerdo Esta gente no es coreana Eran chinos Y hablaban inglés como perfecto Pero vamos a ver Si me lo pueden limpiar La lavandería ha sido todo un éxito Son la gente más amable Que he visto en mi vida Creo que se nota un poco Que no son coreanos Sí que son chinos Porque los coreanos normalmente No son tan amables De esta manera con los extranjeros Algunos sí Pero no la mayoría Y me han dado como el papelito Pero bueno Yo ya gasté suficiente dinero Por el día de hoy Así que me voy a coger el metro Y me voy a mi casita De mirar cuánta gente Me espero al siguiente Buenos días YouTube Feliz día de sábado Bueno, por favor Vamos a ignorar al completo mi pelo Hoy me he levantado Ya mi pelo me estaba pidiendo Por favor James Llévame a hacerme el perm No te preocupes pelito Hoy por fin Me hago la permanente coreana Pero antes de eso Me voy a encontrar con Félix Manuel Y me tengo que hacer mi skin care Me noto la piel demasiado seca Después del tratamiento láser de ayer Tan intenso O sea, literalmente Me quemaron la piel Y como veis Tengo las lentillas ya puestas Así que voy a empezar con mi skin care Como os dije ayer Hay un poco de chisme Con Félix Manuel No es nada malo Es como una tontería Pero es algo que me molestó un poco Porque no es algo que ha hecho solo esta vez Ya lo ha hecho varias veces Por si todavía no lo sabéis Aquí en Corea Hay como la cultura del pali pali Que pali pali significa como rápido rápido Y se dice que los coreanos Lo hacen todo como muy pali pali Muy rápido rápido O sea, comer Ellos comen súper rápido Trabajar Van aquí Van allá Están todo el rato corriendo Y eso desafortunadamente También se aplica como en las amistades O en las relaciones O en querer ver a una persona Vale, vamos a dar un café Rápido, va, nos vamos Hace más de dos semanas Que no veo a Félix Manuel Y el domingo pasado Nos dejamos de ver este sábado Ya dijimos el café al que íbamos Bla, bla, bla Todo bien Y también se iban a venir Mis dos amigas Paula y Jules Que ellas también conocen a Félix Y ellas hace como quizás Más de un mes que no ven a Félix Y les hacía mucha ilusión verlo Y entonces yo ayer le digo Félix, mañana nos vemos como a las tres Aquí en este café ¿Te parece bien? Me dijo James, no puedo a las tres Porque me tengo que ir a Daejeon Que es otra ciudad en Corea Para ir a ver a su amigo Yo como Pero Félix, habíamos quedado Desde hace ya una semana Para ir a este café por la tarde Me dice Tenía pensado venir a verte al café Y luego yo irme a Daejeon Que es la otra ciudad Está en bus Y yo como A ver Félix ¿Cómo te lo explico? Y él me dijo ¿No te puedes encontrar conmigo a la una? Y yo como a las dos Dos y media me voy Y le dije No Félix Porque yo a las doce Tengo peluquería Me voy a estar haciéndola permanente Voy a tardar mucho Hasta las tres No voy a estar listo Y me dice No, pues entonces Qué pena No nos podemos ver Él como que lo intentó arreglar Y me dijo No, pues te vengo a ver a la peluquería Y yo a ver Félix No, 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 no O sea, la peluquería No es un lugar para estar conversando A mí realmente me molestó Porque siento que no dan prioridad A pasar tiempo de calidad Con las amistades Y obviamente me parece genial Que te vayas a Dejeun A ver a tu amigo Pero si habías quedado conmigo por la tarde Me podrías haber dicho Vale, quedamos por la tarde Pero yo a las dos Me tengo que ir Espero que vosotros también me entendáis Y no quede yo como loquito Pero realmente es algo Que no me gusta de Corea A Félix Manuel Lo aprecio muchísimo Y su amistad también Y no me apetece quedar con él Solo una hora Cuando hace más de dos semanas Que no nos vemos Para ir con prisas Tener que ir hasta el café Luego volverse Ya os digo Quizás soy yo el loquito Pero a mí realmente me apetece Quedar como al menos Tres horas con él Y estar hablando Ir a un café Luego nos vamos a un fotomatón Y luego nos vamos aquí Vamos a comer algo Lo que sea Pero pasar tiempo de calidad contigo Y obviamente sé que él no lo hace Con mala intención Ni mucho menos Pero él pues básicamente Tiene la cultura coreana Esta de ir tan rápido A todos los sitios De estar en varios sitios Al mismo tiempo En fin Que James acabó cancelando Su hora en la peluquería A las doce Y la ha movido A las tres Creo que tengo Y obviamente Le vamos a estar haciendo Las preguntas Que me dejasteis En mi anterior blog Que hay demasiadas Las he leído todas Pero realmente son demasiadas O sea Vamos a hacer como una segunda parte Le voy a preguntar Como las más repetidas Hola ¿Cómo estás? Bien Qué guapo estás con este pelo, Félix ¿De verdad? ¿Ejos? No Llegamos al café ¿Cuánta gente, Félix? Ay Pero tenemos que esperar Vale Y si ponemos como Nuestro número Y vamos a comer Arroz Espera un poco más Hay mucha gente en este café Porque han sacado Un Sándwich Nuevo Y todo el mundo Está aquí Para probarlo ¿Querías sentar aquí? Yo no ¿Por qué? Es incómodo Comida Mira qué Asteric El vasito Y todo ¿No? Abre esto A ver Qué encontramos Este es el famoso Sándwich Por el cual Todo el mundo Está en este café Oh my god ¿Sabes de qué es? ¿O no? No Bueno Sorpresa Buen provecho Buen provecho Y por el Provecho Nosotros Vinimos aquí A comer Comer La comida ¿Qué? ¿Qué? Me da mucha vergüenza Félicito Me gradué de la universidad Yo he decidido Aprender como Español Español ¿Verdad? Entonces Aquellos tiempos Me fui a Honduras Para aprender español Y México también ¿Verdad? Entonces Es más o menos Como por una Habla más alto Que no te van a escuchar Sí Pues entonces Por un año y medio Yo aprendí español Para En México Y en Honduras Sí Wow Ok Para Ganar dinero Tanto dinero Para poder encontrar Un trabajo Como Mejor en Corea Sí Ok Muy bien Ok ¿Qué pensaste La primera vez Que viste A James A mí Me sentí muy contento Porque Cuando Lo vi James Es que Inmediatamente Me pensé Que Ah Eres un buen amigo ¿De verdad Lo pensaste? Es un destino Para mí Yo también Lo pienso Félix El destino Nos ha unido Sí ¿Verdad? Sí Así que Sinceramente Yo quería Ser como Amigo Sí ¿Verdad? Entonces También Yo quería Seguir Siendo Amigos Por siempre ¿Verdad? Aunque Él se va a España Eso Me afecta mucho Pero Me voy a quedar Sí Por un tiempo Sí Por eso Ahora yo pienso Que James Va a vivir aquí en Corea Por siempre Para ser Ojalá 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 De dónde viene Tu nombre En español Mi nombre Español Félix Mi nombre Español Es Félix Se llama Félix Y este nombre Viene de México Cuando yo Viví en México Es que yo vivía Con las monjas Las monjitas Mexicanas Entonces Ellos Me han regalado Este nombre Porque yo siempre Les di Muchas felicidades ¿Verdad? Entonces Ellos siempre Me llamaban Félix 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 Así que Ahora Yo tengo Félix Felicidad ¿No? Un poco Félix Y tu nombre En coreano Es Y Sung Ha Y Sung Ha Pero yo te llamo Félix Porque es muy Muy difícil No Porque es más Como en español Y Sung Ha No es difícil Y Sung Ha Ha Sí Más fuerte Ha Ha Y tus amigos Coreanos ¿Cómo te llaman? Como yo también Tengo muchos Como sobrenombre Pero Normalmente Como me llama Como Ha O Sung Ha Lee Lee ¿Por qué Lee? Porque Lee es tu apellido Sí, apellido Mi apellido es Félix Lee Sí, es verdad Entonces A veces Como ellos Como No sé O Hyeong ¿No te llaman Hyeong? Sí, Hyeong O Dongsen Dongsen Muy bien La siguiente pregunta Tiene que ver con El restaurante ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Es Definitivamente Tupo Tupo Sí A mí me encanta Esta comida Mucho Entonces Cuando me siento Muy estresado Normalmente Me voy a Ajuma Donde Esto es una Ajuma Sí Esto es una Ajuma Por ejemplo Entonces Como en el restaurante De Ajuma Yo como Tupo Y después de comerlo Es que De repente Me siento muy Como ¿Por qué? Porque es como Picante Y te destrestresa Así Gracias Llegó la comidita De Feli Gracias ¿Qué es esto? Curry Es de arroz Y Curry La comida Curry 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 ¿Cómo se dice en coreano? Curry Curry Pero este pollo Se ve delicioso Feli Chicken Pollo Ok Coma Coma Luego seguimos con las preguntas Sí Salimos de comer Seguimos con las preguntas Aunque Feli Tiene mucha prisa Y se tiene que ir Sí En fin ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De Corea? Lo que más De Corea Ajá A mí me encanta la cultura coreana La comida La comida Y como También Los coreanos A veces son muy Como Educados Educados No hacen mucho ruido Ajá Justo hoy estábamos en el café ese Y habían unos extranjeros Unas Estranjeras Y estaban haciendo mucho ruido Y Feli Feli Dice Uy Qué ruidosas Eso es verdad Los coreanos son silenciosos Y lo que menos Lo que menos Me lo has dicho antes Que la gente es como muy introvertida Sí Introvertida Y también ¿Qué más? No sé Lo que menos El estrés del trabajo Feli Mucha gente lo ha comentado eso Que Los coreanos están estresados Su jefe te pide muchas cosas Cosas así ¿No? Sí, por el trabajo Verdad Y también trabaja tanto Sí, trabaja mucho De la mañana Y hasta muy tarde Eso No es muy bueno Nos atropellan Siguiente pregunta para Félix ¿Es cierto que en Corea las apariencias físicas son muy importantes? Sí, muy importante De hecho, ahora estamos en Apujong Y aquí es la zona donde viene todo el mundo con cirugía plástica Y hay muchas clínicas de cirugía plástica Es cierto Félix se ha operado, ¿verdad? No Los ojos Los ojos, Félix Los ojos, sí Sí, pero los ojos, Félix Láser ¿Láser? Láser Ah, ¿qué? Se llama láshi O sea Porque antes me ponía como las capas Sí, las pegatinas Sí, tenía mala visión, ¿verdad? Pero te pusiste como el doble párpado Sí Y eso es una cirugía que se hace como, creo que el 80% de coreanos Muchos coreanos hacen esta cirugía Sí, especialmente las mujeres Las mujeres más que los hombres Y también la nariz Mucha gente se opera la nariz, ¿verdad? Pero yo no Félix no Ahora para despedirnos de Félix, la última pregunta es ¿En qué país de habla hispana te irías a vivir? México, Honduras, España Guatemala ¿Guatemala? Sí Nunca lo había escuchado esto, Félix ¿Por qué Guatemala? Por la clima Por el clima Y esas han sido las preguntas La próxima vez que nos encontremos seguiremos respondiendo Chao Chao Actualización, le dije adiós a Félix Manuel Definitivamente me hubiese gustado hacer como lo de las preguntas De forma más relajada Como sentados, tranquilos Pero lo que os decía, pali pali Aquí en Corea todo el mundo tiene mucha prisa Y yo ahora me voy a mi peluquería Arreglar este pelito Soy muy pesado con lo de la permanente coreana Pero realmente pienso que me cambia como la cara Me están poniendo como varias capas del tratamiento Y por eso es que es tan largo Porque toca poner capa Esperar Poner otra capa Después de literalmente tres horas y media Tenemos un nuevo pelito O sea, ahora está bastante corto Pero cuando crezcas, cuando más se nota la permanente Estoy súper súper feliz O sea, no sabéis cómo me cambia la vida esta permanente Si alguien está en Corea Siempre digo que se lo haga Y no siempre es tan caro Por ejemplo, a mí me ha costado 300 mil wones Dura tres, cuatro meses Cuatro meses se lo alargas mucho Pero por ejemplo, Félix Manuel La que se hace él Le dura solo dos semanas Y vale 70 mil wones Así que hay como de diferentes precios Según la duración YouTube Feliz domingo A ver si alguien adivina dónde estoy Estoy en el concierto de TWICE TWICE es uno de los primeros grupos de K-Pop Que yo empecé a escuchar Juntamente con BLACKPINK Por lo que estoy súper súper emocionado De venir a uno de estos conciertos Es el segundo concierto de TWICE que vengo El concierto empieza a las 5 Ahora son las 4 Y han abierto las puertas Pero estoy viendo que hay muchísima gente entrando Así que quizás me doy como una vueltecita Veo un poco el merch y todo eso Ya recogí mi entrada Y luego voy a entrar Second floor Aquí voy yo Entré dentro del estadio Y la verdad me ha costado bastante Encontrar mi sitio No sé si realmente este es mi sitio Pero bueno, si no ya me echarán Pero mirad, estoy súper cerquita del escenario Si estáis viendo esto significa que habéis llegado al final de este vlog Cosa que os quiero muchísimo El concierto de TWICE ha sido lo máximo Me lo he pasado súper bien Y de hecho me he encontrado una familia mexicana Que desde aquí os mando un saludo Si estás viendo este vídeo Y os agradezco Porque han sido ellos Que me han ayudado Como a encontrar mi sitio En el estadio Pero bueno, al terminar el concierto Me he venido corriendo a casa Para editar este vlog Y poderlo subir a YouTube Esto es todo por hoy Que bye Bye Bye, 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 bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias.